Nos acompaña en esta oportunidad Marcelo Magrech, es gerente de agronegocios de Banco Galicia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ya hace un tiempo y tienen vasta experiencia con el vínculo con los productores. ¿Cómo están viendo el sector y por dónde pasan hoy por hoy las herramientas que le están ofreciendo justamente a los productores? Bueno, un poco el vínculo con el sector agropecuario, como decís, tiene mucho tiempo y nosotros tratamos de hacer de nuestro eslogan, siempre junto al campo, un hecho y una realidad y por eso es que estamos en esta Expo Agro lanzando el año calendario y quizás ya empezando a hacer un balance del año productivo y campaña, con una campaña que termina desde lo agronómico con un muy buen resultado o aparentemente un muy buen resultado agronómico y un resultado económico un poco más dudoso, pero sin duda tenemos que seguir siendo optimistas y viendo cerca del productor agropecuario como esta muy buena producción agronómica nos apalanca una próxima campaña y de hecho estamos tratando de ya pensar en esa próxima campaña porque como te decía, por más que este sea el primer evento del año, es casi el inicio del cierre de la campaña, estamos en el inicio de la cosecha gruesa. Claro. Marcelo, y esta baja en los commodities y esta cautela del productor en los años más complejos como pueden ser estos, ¿se notó, digamos? ¿Ustedes lo han notado? ¿Con qué escenario de la demanda vienen trabajando? Es prematuro ver un efecto porque todavía no tenemos resultado. Se sembró con un número que hoy es diferente y tenemos que esperar ese resultado. Te diría que para cerrar el balance tendríamos que llegar a julio y ver cómo termina la campaña. La realidad es que por la experiencia y este largo acompañamiento que tenemos con el sector agropecuario se nos puede llegar a presentar un año con algún tipo de complicación a lo que tenemos que apuntar es a la comunicación diaria y permanente como lo hacemos a diario con el productor de estar muy informado de cuáles van a ser las necesidades y cuáles van a ser las posibilidades porque siempre hablando con anterioridad a los problemas le podemos encontrar una solución. Igualmente no creo que sea un año sumamente complicado por lo que te decía. La mitad de la ecuación, la cantidad va a ser buena. Claro. Marcelo, y hoy específicamente ¿con qué herramientas se encuentra el productor cuando llega al Banco Galicia, digamos? Las tradicionales pero ¿con qué particularidades? Bueno, yo acá voy a hacer una salvedad en todo caso. No salvedad, pero voy a dividir por dos lados. Vamos a hacer un lado, el lado de servicios transaccionales, que es algo que lo dejo para segundo término, pero es importante y en primer término vamos a poner lo que es la oferta crediticia que hoy se encuentra un productor el 5 de marzo en Expo Agro. Las posibilidades son, con la tarjeta Galicia Rural que es una herramienta muy eficiente para todos los usuarios de la misma, los que venden, los que compran y los que financiamos. Existe hoy la posibilidad de que todo lo que se compre durante marzo sea cancelado con la próxima cosecha. O sea, en el 2016, por eso es que te decía, nosotros ya estamos pensando en la próxima campaña y le estamos dando las herramientas al productor para que ya empiece a tomar decisiones de qué va a ser tanto para la próxima fina como para la próxima gruesa. Eso es en lo que es el corto plazo y yendo a la eficiencia y el uso de la tarjeta Galicia Rural como herramienta primordial. Y en segundo término y con un mayor plazo, lo que estamos ofreciendo es la línea para inversión productiva, que es una línea a tres años de plazo con una tasa del 19% en pesos fija, que sirve, como su nombre lo indica para inversión productiva. Y alguien se puede preguntar qué es inversión productiva. Bueno, es amplísimo el espectro. Claro. Porque es inversión productiva el cambio de un soft para la gestión de la empresa. Es inversión productiva un drone para tener mejores imágenes y monitorear mejor un cultivo. Es inversión productiva una planta de silos, un camión, una cosechadora, un tractor, una pulverizadora. Claro. Adquirir vientes, adquirir reproductores, pero también es inversión productiva la implantación de una pastura. Y hoy estamos en marzo. Sí. Y la apuesta a la ganadería es de largo plazo, con lo cual poder financiar hoy una pastura que amortizamos en cinco años y que la vamos a tener implantada durante un largo periodo en el campo es una inversión productiva. Entonces, como te decía, el espectro para invertir es muy grande y las condiciones son muy buenas, con lo cual invitamos a todos los productores que tengan proyectos o que tengan este tipo de inversiones a acercarse al banco, a hablar con su oficial, a contactarnos para poder suplir estas necesidades. Eso era lo crediticio. Sí. Y después lo que te decía es lo de los servicios. Es poder operar desde tu campo con una computadora, computadora, con una tablet y poder transferir fondos, pagar sueldos, que tienen paralelismo con la absorción de tecnología por parte del productor agropecuario. Sí, sí. El productor agropecuario argentino aplica tecnología, adquiere nuevas tecnologías y todas estas tecnologías lo hacen cada vez más eficiente. Cuando uno no conoce el sector agropecuario piensa que es sembrar una semilla para que crezca, para que se coseche. Y la realidad es que atrás de todo ello hay una cantidad de tecnología aplicada enorme. Y en una gran cadena como la de producción de alimentos de la Argentina es clave ser eficiente y tener mucha tecnología aplicada. Seguro. Marcelo, como siempre, un gusto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por esto.